¿Todo lo que heretará el hijo de Camilo Sexto, están en peligro sus planes? En unos días se conocerá el testamento del artista. Por el momento, su hijo Hildur de Sornela se han instalado en el chalet de Torrelodones. Durante los últimos días mucho se está hablando de cuál podría ser la herencia que Camilo Sexto habría dejado en vida a su hijo Camilo Blanes. Aunque por el momento no se ha abierto el testamento del artista, pero al ser su único hijo la legítima la tendría asegurada. Pero, ¿cuál el patrimonio que acumuló Camilo Sexto a lo largo de su vida? Con más de 180 millones de discos vendidos durante su carrera, a Camilín le corresponderían las dos propiedades más importantes del artista. La casa de Torrelodones, una vivienda de 500 metros cuadrados repartidos en tres plantas, con piscina y un gran terreno de mil metros. Podría estar valorada entre 500 mil y el millón de euros. También posee otra en la chopera, Las Rosas, adquirida hace una década. A esto habría que añadir una sociedad que el artista tenía para sus actividades musicales. En las cuentas del año 2002 arrojaban un patrimonio de 830.000 euros, y otra sociedad llama Camilo Ediciones Musicales SL que acumula cerca de 400 mil euros. Por el momento no se sabe cuántos días permanecerá Camilín y su madre Lourdes Hornelas en Madrid, pero parece que tienen pensado quedarse durante una larga temporada. Ambos se han instalado en el chalet de Torrelodones, según explica el digital Jaleos. La relación del artista con su hijo nunca fue fácil. Llevaban casi un año sin verse, y su madre denunció que el entorno del cantante ponía muchos impedimentos para que su hijo pudiese acercarse a su padre. Según narró Lourdes Hornelas en una entrevista en Sálvame, la última vez que padre e hijo se vieron, Camilín aceptó firmar un documento, supuestamente presionado por el entorno íntimo del artista, y sin ser consciente de lo que firmaba. Además aseguró que Camilo no trataba bien a su hijo, y que el cantante era una marioneta en manos de su administrador. Las noches ocultas de Camilo VI Al cantante le enhebran como amores a Lucía Bosé, Marciabel, o Andrea Bronston, pero lo que hubo en Camilo fue mayormente, un corazón de solitario, una existencia que, en los últimos años, solo se enamoró de la soledad, y quizá ni eso. Hay un Camilo último, o penúltimo, que eligió la vida de ermitaño. Un ermitaño de chalet en Torrelodones, donde se había apañado una torre de tres pisos, con piscina, que tenía amueblado con artesanías y mobiliarios de los años 80. Un poco o un mucho como él mismo, que ejercía un vestuario muy fastuoso de hombreras, barroco de corbatitas o pajaritas, según. Ahora va acuntiendo el previsible apunte biográfico de Camilo, tal y como nos temíamos. Un apunte de variado y alegre detalle televisivo que busca novias donde no las hubo, y jaleos de herencia donde tampoco hubo nunca jaleos. A Camilo le enhebran como amores a Lucía Bosé, Marciabel, o Andrea Bronston, pero lo que hubo en Camilo fue mayormente, un corazón de solitario, una existencia que, en los últimos años, solo se enamoró de la soledad, y quizá ni eso. Me consta que Camilo, hasta que la enfermedad lo truncó, vivía a deshora, más solo que la luna, haciendo un horario de bohemio nocturno, con el reloj al revés del resto de mortales, madrugando a partir de mediodía y pillando el sueño casi al alba. A mí me llamaba algunas veces, a eso de las dos de la madrugada, o las tres, y sonaba su voz en el móvil como la de un resucitado. Solía llamar para contar que había escrito unos versos, o que había rematado un dibujo, y nunca podías apreciar, por su voz. Si estaba triste, o alegre, porque Camilo vivía en artista, las 24 horas de cada día, y no condescendía debilidades. Vengo a decir que a Camilo, o sea, al espíritu de Camilo, era difícil llegar, en la última década. Sobre todo, porque él echaba siempre por delante a Camilo Sesto, que era un cruce de enigma y sou, de timidez e impostura. Hace nada, Andrea Bronston me confirmaba que entre ella y Camilo hubo una relación especial. Ya que ello no prosperó porque Camilo era difícil, y su vida era complicada. Hombre orillado Con la madre de su hijo, Lourdes Ornelas, Camilo sostuvo una relación sin relación, que más bien llega hasta hoy. Traigo estos detalles para avalar el carácter rebelde y hermético del artista, que sorprendentemente no escatimaba el farde de tener una vida sexual de muchas gimnasias, en los últimos años. Cuando en rigor era un hombre orillado del mundo y sus tentaciones, que solo se trataba con los espejos. Y muy probablemente ni eso, porque aborrecía el paso del tiempo. Como artista, Camilo Sesto ha sido un intérprete con voz de oro, y quedará para siempre porque tiene mucho menú en los mejores karaokes, que son un modo de eternidad. Como peatón, era un ciudadano exótico. Incluso excéntrico, una especie de Michael Chexen con traje de alcohí. Cuando subía al escenario, parecía que iba a su propia boda. Pero el escenario dejó de subir pronto. Eligió la vida oculta. Medalla de oro El mérito en las bellas artes para Camilo Sesto El cantautor fallecido el domingo pasado, fue distinguido por el Consejo de Ministros. El pasado viernes 13 de septiembre, el cantante español Camilo Sesto, fue distinguido con la medalla de oro el mérito en las bellas artes, otorgada por el Consejo de Ministros. Camilo falleció el pasado domingo, a la edad de 72 años, debido a las dificultades renales que estaba atravesando. Su problema de salud se había desencadenado, a partir de la adicción que el cantante tenía hacia el alcohol, la muerte lo alcanzó después de sufrir dos paros cardíacos. La pérdida del reconocido artista, se vivió con gran pesar entre sus fanáticos, tanto en España como en toda América Latina. Camilo Blanes Cortés, más conocido como Camilo Sesto, tuvo una gran trayectoria llegando a vender millones de discos en países de habla hispana. Inclusive tuvo el honor de ser el primer cantante ibérico en alcanzar el disco de platino. El autor grabó más de 40 discos, y creó más de 300 obras. El cantante fue enterrado en su ciudad natal, Aicoy. En la ceremonia que se realizó previamente en la Capilla Ardiente de la Sociedad General de Autores y Editores de Madrid, miles de seguidores se acercaron para dar el último adiós a Camilo. Durante la emotiva despedida, los fanáticos entonaron algunas de sus obras más conocidas. Artistas de todo el mundo dieron su pésame, y manifestaron el profundo vacío que dejará la partida del compositor. Camilo Sesto y su deseo póstumo, el pedido del músico. El encargue se lo hizo a una persona muy allegada. A los 73 años falleció el cantante, tras la Capilla Ardiente y la despedida de sus restos se conoció el deseo póstumo del astro musical. Camilo Sesto no tenía contacto socialmente con mucha gente pero alguien muy cercano era su estilista ya que el artista a pesar de estar mucho en su casa no descuidaba su imagen y sobre todo su cabellera. Beatriz Cortázar, una periodista reveló en la Crónica Rosa un programa de radio de la mañana de Federico. Del conductor Federico Jiménez Lozanto que las palabras que el artista solicitó a su peluquero que transmita fueron muy especiales. Por favor di esto mientras mi música no muera yo viviré en todos aquellos que me lleven en su corazón, al que pude entrar a través de mi música. Es un mensaje de despedida y se fue efectivamente el deseo póstumo de Sesto, quería seguir viviendo en todos los románticos que se enamoraron, sufrieron y lloraron con sus canciones. Especialmente para esos que crecieron y vivieron su vida en compañía de sus temas. A la edad de 73 años murió Camilo Sesto, destacado por ser uno de los máximos exponentes de la música pop hispanoamericana. La información se dio a conocer a partir de un comunicado oficial que fue presentado en las redes sociales del cantante español. Tanto en el Facebook como en el Twitter verificados de Camilo Sesto fue posteado un comunicado que anunciaba queridos amigos amigas. Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y queridísimo artista Camilo Sesto nos acaba de dejar. Descanse en paz. Camilo Sesto tenía serias complicaciones renales debido a su problema con el alcohol. En palabras de su manager Eduardo Gervos el cantante pasaba largas horas e incluso días sin comer ni beber, por una decisión personal. Camilo había estado angustiado y deprimido después de enterarse que tendría que dializarse, como consecuencia del deterioro irreversible de sus riñones. Camilo Sesto, Jesucristo Superstar dejó unos números que evidencian el reconocimiento de los autores y de la comunidad. Más de 175 millones de discos vendidos y alrededor de 600 canciones registradas. Más de 17 años. Más de 18 años.